El KFC Tenga puertas, eh, que pueda, pues lógicamente, también abrir diferencias respecto al pelotón. Es una diferencia. Pesos de cada zona. Carne, charcutería, quesos, pescados. Desde los Juegos Olímpicos sabes quién es, ¿no? Sí, pues espera, pregúrtala, a ver cómo te llama. Un buen resultado, el movimiento a nivel personal, porque... Cooperando puestos, si quieres ir ascendiendo los puestos. Viajes Ecuador, empresas patrocinadoras de la Vuelta Ciclista 2000 Víctor Luxemburguesa, ahí está Luxemburgues, del equipo BNC que consigue ganar en el... Ahí está la recompensa, ha batido a Yanni Mermal Con 30 años de fin cumplido, lo hizo el 3 de septiembre, también destacando la... De tontería, Skoda, patrocinador del mayor verde y vehículo oficial Fue segundo, cuarto también, en la etapa de Puebla de Sanabria Tenemos también la Vuelta a Castelló, tenemos también el trofeo Víctor Cabello de la categoría Junior Y tenemos la... Cuatro colores Hemos vivido una etapa apasionante con llegada al sprint en Peñíscola Una etapa que ha descubierto la parte norte de la provincia de Castellón Y todas las condiciones y todas las virtudes que desde el ámbito turístico nuestra provincia tiene Castellón se quiere presentar al mundo con todas sus condiciones, con todos sus valores Con esa combinación de mar y montaña, con un clima envidiable Y desde luego creemos que el escaparate de la Vuelta es la mejor forma de presentarnos